Este es el Estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa, Colón, donde juega los partidos de local el equipo Real Sociedad, equipo de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras. En el sector este tenemos la gradería vieja, es el sector de sol, con capacidad de 1.700 aficionados y también se cuenta con la sombra VIP, gradería techada, con la capacidad de 1.700 aficionados. La gradería de silla, que tiene capacidad para 200 seguidores, y la gradería de sombra general, que cuenta con una capacidad de 1.600 aficionados. Estos dos sectores están desde que se inauguró el estadio. Además se suma la nueva gradería, que se construyó este año y está totalmente terminada, tiene capacidad de 1.300 seguidores. Y en total, la edificación tiene capacidad de 6.500 aficionados ubicados cómodamente.